Algunos organismos internacionales han reconfirmado la cifra de mujeres hondureñas que mueren en la ruta migratoria. La cantidad supera las 300 en lo que va del año 2023. Hay estimaciones que diario del país salen unas mil personas, ¿verdad? Y hay estimaciones que dicen que el 36% son mujeres. Esto implica que es un tema que debemos poner en la mesa, visibilizarlo y atenderlo, porque muchas de estas mujeres son mujeres que van huyendo de una situación de falta de oportunidades, de desempleo, de violencia doméstica. Muchas son víctimas de violencia doméstica y deciden tomar esta ruta también de manera desesperada. Se cerró en más de 236 mujeres que murieron en la ruta migratoria. Por su parte, algunas organizaciones en San Pedro Sula relatan la triste realidad que viven los migrantes en la travesía para llegar a los Estados Unidos. Son muchas travesías las que uno pasa como emigrante retornado que es, por el concepto de que encontramos personas de que nos pueden apoyar y personas que no nos puedan apoyar. En este caso también nos encontramos con personas de trata de personas, de que ellas quieren, de que nosotros como mujeres participemos en actos ilícitos donde nosotros no lo podemos hacer. Si nosotros estamos formados desde nuestra casa, tenemos valores y principios, no lo vamos a lograr. Algunos estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han expuesto cifras escalofriantes, ya que entre enero y julio de este año han retornado al país alrededor de 32.740 hondureños. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11.